Ustedes saben que don Andrés García murió a los 82 años de edad y hay un juicio de sucesión testamentaria, pero nosotros conseguimos el acta de matrimonio entre Andrés García y la señora Margarita Portillo. El documento dice Entidad de Registro Quintana Roo, Municipio de Tulum, con fecha 22 de enero del 2011. Estamos hablando de hace 12 años y unos meses. En el régimen patrimonial destacada que por medio de separación de bienes. Este es del 2011 donde están bienes separados. Pero hay que recordar que esta acta podría no tener ninguna validez porque cuando se casó con la señora Sandy Vela, la mamá de Andrés y de Leonardo en Texas se casó por bienes mancomunados y Sandy es dueña del 50% de todo lo que tenía Andrés García y ellos nunca se divorciaron. Eso es lo que tenemos y lo que entendemos y creemos que podría ser inválida esta acta de matrimonio con la ciudad Margarita Portillo realizada en Tulum en el año 2011. Pues sí, tanto habíamos dicho de si era válido, no fue válido, de que la anécdota que teníamos donde realmente sí había estado el juez, se casaron en este hotel de Roberto Palazuelos y aquí está el papelito habla. Sería la señora Sandy, en efecto, quien podría interponer una inconformidad o reclamar la validez de su... Por este tema y muchos más saludamos en vivo a una persona muy cercana, incluso él llegó a encargarse de los temas legales como albacea de Andrés García, que es Roberto Palazuelos. Querido Roberto, ¿cómo estás, Palazuelos? Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi luz? ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias. Gracias. Roberto, el día de hoy, después de una búsqueda de nuestro corresponsal en Quintana Roo, me mandó por fin el acta de matrimonio fechada en Tulum en enero del 2011 entre la ciudad Margarita Portillo y el señor Andrés García. ¿Tú sabes de la existencia de este acta? Bueno, claro que sabía porque yo estaba en Tulum. Yo estaba en Tulum y diría que se casaron, pero andaba en una diligencia fuera y llegué ahí y me dijeron que se acababan de casar. Me parece ser que también estaba hospedado ahí de mi garra porque habían estado en una gira de teatro o algo así. Y me acuerdo perfecto, se casaron ahí y yo inclusive me he dicho ahí en vez, pero ¿y tu otro matrimonio? Y me dice, no, no pasa nada, es otro estado y de rollo. Pero ahorita con las implicaciones que se han hecho a pedirle el informe al requisito civil de Guerrero, pues nos enteremos que no hay ningún divorcio ni nada y que ese matrimonio, ante los ojos de la ley, sigue siendo el primero en derecho y el válido. Claro, el acta de Margarita será válida hasta que no la nulifiquen jueves después de un juicio. Ok. O sea, en ese momento, ¿es válida o no es válida el acta de matrimonio de Margarita Portillo y Andrés García? Todo acto de autoridad es válido hasta que no sea nulificado por una autoridad administrativa. Ok. Ahora, otra... Entonces, bueno, ambas son válidas. Ajá. Bueno, la que prevalece y la que va a terminar ganando es la primera en derecho. Acuérdate que el derecho es el primero que tiene la razón. Ok. Ahora, yo preguntaría, Andrés García tenía un rancho en el Ajusco, tenía un castillo ahí en el Ajusco, así le llevaba a él a la casa donde él vivía. Y entiendo que esa casa y ese rancho ya se vendieron. Si era la mitad de la señora Sandy, ¿qué va a pasar con eso, Roberto Palazuelo? Bueno, mira, ahí esa cuestión ya es una cuestión que es un tema agrario. Ya no tiene que ver con la materia civil, que también hay litis civil. Eres mucho más poderosa en la agraria. Te explico por qué. Porque la ley agraria mexicana dice que para que tú puedas no vender, porque los exigidos y las parcelas no se ven, no se sesionan. Para que tú la puedas sesionar, existe una figura del derecho al tanto que opera naturalmente, porque así la da la ley. Se le da a la mujer y a los hijos los íntimos. Cualquier persona que vaya a comprar, se tiene que inserciorar que todos los hijos o cónduges que estén vivos firmen. Inclusive hay abogados que son más cuidadosos todavía que si un cónduge o alguien ya murió, piden el acta de defunción para que obren autos en la Asamblea de Giral. Pues lo que pasa ahí es que cualquier sesión que se haya dado, si se le demanda por la vía agraria, se pide la sesión, se checa cómo se hizo, y si no está la formalidad de que los dos hijos, tanto Andresito como Leonardo, firmen y también la legítima esposa, pues entonces está viciada de nulidad absoluta. Existen tres tipos de nulidades, Gustavo. La relativa, la absoluta y la inexistente. La absoluta nunca prescribe. La relativa tiene diversas prescripciones y la inexistente simple y sencillamente no existe. Hoy, Roberto, pero ya se vendieron las dos casas de la Jusco. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues ya la familia verá lo que puede pasar. En estos casos, fíjate qué interesante. Es un poco complejo. Tú entonces demandas a través del Tribunal Agrario derecho al tanto. Fíjate bien en esto. Checas exactamente de cuánto estuvo registrada la operación y depositas el dinero en el Tribunal Agrario y que adjudicas la propiedad. Así es. Ok. Oye, ¿y tú tienes ideas si Sandy, Leonardo y Andrés, es decir, la primera esposa del señor Andrés García y sus dos hijos legítimos, tienen intención de pelear esto? Pues mira, sé que Sandy se ha reunido muchas veces ya con mi padre, que sigue litigando, y sé que el despacho de mi padre está llevando diversas diligencias de investigación, está girando algunos escritos al Registro Agrario Nacional, está también pidiendo al Registro Público de la Propiedad y está haciendo algunas diligencias, investigaciones, ¿entiendes? También nosotros, así como tú terminaste el acta de allá, se está tramitando esa misma acta en copia certificada para poder ser usada en un juicio. Ok. Y bueno, estamos haciendo un proceso de análisis, de análisis, y la última palabra la van a tener la familia. Ok. También sé que se va a abrir el testamento muy pronto, igual Margarita es la albacera, y pues van a ver ahí el testamento, a ver si hubo un cambio, o si mágicamente ya Margarita terminó siendo beneficiada con todo. Inclusive hay una sesión de 1995 que le hizo a su hermana Rosita. Esa sesión, si no firmó Andresito, no firmó Leonardo, y no firmó Sandy, es nula. Claro. ¡Uf! ¡Híjole! O sea, es decir que va, se avecina un broncón por los terrenos y la herencia de Andrés García, entiendo, ¿no, Roberto Palazuelos? Pues sí, se avecina algo que, yo te voy a decir una cosa, cuando él hizo el testamento, yo le dije, para que te des un testamento, si no te vas a morir, me dice, no, ¿sabes qué? Que yo quiero hacerlo ahorita que estoy viendo en mis facultades mentales, porque siento como que ya estoy, ya no soy yo mismo, estoy perdiendo. Y por eso lo quiero hacer, porque quiero ser justo con todo mundo y no luego que yo vaya a cometer una tontería o algo. Entonces yo le dije, ahora lo perfecto, yo puedo ser el árbitro, nómbrame de albacea. Ok. Y fue cuando él agarró y me puso albacea, pero también me dio un porcentaje, lo cual yo siempre le reclamé, porque le dije, con esto que acabas de hacer, yo ya me lo di blanco de tus mujeres, blanco de tus hijos, y pues yo soy tu amigo, yo nada más quería ser el árbitro. Y dicho y hecho, por estar en ese testamento, Margarita, Margarita dice que ella no es la culpable del alejamiento. Claro que no. Él y yo nos peleamos por cosas legales, porque se le llevaban a firmar cosas así, por cosas de erros personales también, tonterías. Pero él y yo siempre nos contentábamos, tenemos 40 años de amistad, yo no he peleado con amigos y vuelvo a ser amigo. Sin embargo, ella se encargó de que esa contentada no volviera a pasar. Y además también, traigo ahí una investigación ahí muy delicada, porque resulta que cuando hacen la operación del Castillo, y curiosamente al mismo tiempo, Andrés López Portillo, que se lo llevó a lo oscurito a firmar, hizo una operación por un hotel en Pilum. Curiosamente las cosas del destino, se lo compra a un conocido amigo mío. Entonces tenemos ahí ese dinero, ¿de dónde provino ese dinero? Es justamente cuando se lo llevaron a firmar. Lo último que supe de Andrés es que se andaba quejando porque este cuate no le daba dinero, que habían vendido el Castillo a créditos y el rollo. Pero a mí se me hace que lo engañaron, más bien cobraron de golpe y le dijeron que había sido así. ¿Por qué ya no leía? Él para las cosas legales era un peligro porque se sentía abogado y yo por eso tenía diferencias a veces con él, porque yo fui quien lo protegí. Siempre lo protegí. Y que siquiera te voy a contar una historia. Yo tengo la cesión de derechos original y todos los documentos del Castillo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién crees que la hizo? ¿Quién? ¿Tú? Mi padre. Ok. El licenciado Palazuelos. No nada más le hizo la cesión del derecho al Castillo, sino que le hizo una usucapión, una prescripción adquisitiva por veintitantos mil o treinta y tantos mil metros más arriba de la montaña. Entonces, esa propiedad no nada más es la parte de ahí del Castillo, sino lo de arriba. Entonces, vamos a revisar de entrada que nos digan cómo estuvo esa operación. Creo que lo sí se merecen saber. Si también la opinión pública, se merece saber si el señor Andresito, con el que tuvo muchos problemas Andrés López, el hijo de Margarita, porque ya lo había robado antes. Le robó un millón seiscientos mil pesos y Andrés lo quería matar. Y yo le dije, ¿cómo vas a matar al hijo de tu esposa? O sea, eso es una tontería. Y ahí siempre le frenaba, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, mejor me reúno con él, le saco un contrato de deuda y le bajo un carrito o algo para que te muevas, que te hace falta un carro. Dicho y hecho, así fue. Había un carrito que estaba pagando él, se lo dio a Andrés, lo siguió pagando y lo terminó de pagar. Andrés no quería saber nada de él. Y luego yo fui el que nos acercó. Y fíjate cómo me paga el gordito. Yo lo acerco a él, yo le ayudo con el problema, yo le quito la madresa que le iban a dar y lo ayudo. Y él agarra y ahí dice que yo dije que él era un viejo, que por eso no le hablaba. Y ahí le dice un chorro de cosas que yo nunca le dije. Yo tuve una conversación con él de otro tipo de cosas, sino que yo le dije, que cuidar a Andrés porque es muy despistado para los negocios, es muy de mojón y firma cosas muy delicadas. Claro. Si sigue así, no va a poder cerrar ningún negocio. Y él se aprovechó de esa situación y fue cuando le llenaron la cabeza de caca para que ya no regresara su vida y entonces se atendieron con la cuchara grande porque su abogado, su consejero y su protector de 40 años ya no estaba con él. Y me atrevo a decir, de más de 40 años, porque chiquete, te voy a contar la historia. Cuando Andrés se metía en broncas en Acapulco, que era lanchero, en el club de esquís, el tigre Palazuelos, el papá de mi papá, que era el mejor abogado, no era Acapulco, sino de todos los guerreros, siempre le protegía. Ok. Siempre. ¿Me entiendes? Y luego después de eso, mi papá le llevó una serie de juicios, le hizo los trámites del castillo, le hizo el juicapión del castillo. Me atrevo a decir que mi familia siempre lo quiso, lo protegió de siempre. Y estas gentes aprovecharon para alejarme, ¿me entiendes? Para alejarme, y sí, me peleé yo con él por mis seres, por fronterías, pero él y yo éramos muy parecidos y cada rato nos peleábamos y siempre nos amábamos. Y con sus hijos era igual, que peleaba, regresaba, pero esta vez era muy estratégico que ya nadie regresara. Era muy estratégico que Leonardo no regresara, que Andresito no regresara, que tuvo una despedida muy bonita con él en Acapulco y estuvo ahí el rollo. Y ya, pero él no representaba un peligro porque a él no le interesaba nada y él vivía en Estados Unidos. Entonces, ahora resulta que pues estamos ante una situación muy interesante porque no existe un divorcio y si existió algún divorcio en algún lugar en el extranjero en algún momento, no fue homologado en México. Nadie te puede divorciar cuando tienes bienes mancomunados o cuando estás casado de esa manera, ¿me explico? Claro. Porque te voy a decir porque ningún juez del extranjero tiene jurisdicción sobre de ninguna propiedad en territorio mexicano. ¿Me entiendes? Estamos hablando de una sociedad conyugal que requiere, aparte de un divorcio, requiere deshacer la sociedad conyugal. Claro. Estamos hablando de otra litis, hermano. Roberto Palazones, el tiempo se me acaba. Gracias por ayudarnos a entender esto. Te voy a cobrar consulta, amigos. Sí, mi Palazuelos. Se te quiere. Roberto Palazuelos, todos pendientes y un abrazo. Buenas tardes, abogado Palazuelos. Abrazos grandes. Gracias. Gracias. Así las cosas creo que están muy complicadas. Las cosas para la asociación testamentaria de Andrés García con Margarita, el hijo de Margarita, Leonardo, Andrés, Sandy, la primera esposa y en medio de todo esto Roberto Palazuelos, ¿no? que además es testigo. Que nos brinda el panorama también porque por la contraparte se dice otra historia, ¿no? Exacto. Entonces mostramos las dos partes. Totalmente, pero bueno, ustedes vieron el documento del matrimonio del 2011 solo aquí de primera mano. Buenas tardes. Bien.